Cadena 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 La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de eso te la vamos a quitar Cadena, tenía que ya no tengo cadena Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de eso te la vamos a quitar Y en el nombre de eso te la vamos a quitar Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena cadena La cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de eso te la vamos a quitar Cadena tenía yo, cadena 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 tenía yo, cadena cadena Gracias por ver el video.